No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo, opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia, pero tú eres lo social Esperando por ti a ninguna le hable Que hoy es libertino le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera, te doy tablas y me pides madera Me dicen colocas tanto bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing bing bang, yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Biddy bing bing bang, yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita Qué rica mijita, mami estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh baby no me digas No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Estoy lista Pa' bailar Estoy lista Pa' bailar Estoy lista Estoy lista Pero dime No lo trates No No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Hey, hey Nati, 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 nati Sí, boom Sí, guitari, guitari, guitari Da, di, da, qué Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition Ha 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 ha